El no tener la prudencia al incorporarse al Boulevard La Torre, un automovilista que salía de la calle San Andrés terminó por quitarle el derecho de paso a un motociclista, el cual se estrelló contra su auto, quedando el vehículo incrustado en el otro y el conductor volando por los aires. En el accidente ocurrido alrededor de las 11 de la mañana en la colonia privada La Torre, se señaló por parte del personal de tránsito que tomó conocimiento del siniestro a Francisco Alejandro, quien conducía el vehículo Nissan Altima. El joven salía de la privada San Andrés y vio a su lado derecho que no venía nadie. Avanzó y fue demasiado tarde cuando vio que venía Rubén Axel, de 27 años, circulando sobre la torre con dirección a fundadores a bordo de la motocicleta Dínamo. Fue tarde para la reacción de ambos. La motocicleta se incrustó en el vehículo, mientras que el joven que la conducía voló por los aires, quedando el otro lado del auto lesionado, por lo que vecinos dieron aviso al número de emergencias 911 solicitando ayuda. Para médicos del Cuerpo de Bomberos acudieron a prestar el servicio de primeros auxilios, valorando a Rubén, quien no contaba con golpes de consideración. Sin embargo, le recomendaron acudir a un médico para descartar lesiones internas. Con imágenes e información, Ulises Martínez, RCG Noticias.